decir cómo dormirnos y cómo dormir bien. Por favor. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Gracias por invitarme acá. Está usted en una mesa, doctor, que le padecemos al sueño, ¿eh? Sí, como quien dice, ocupo. Ocupo de usted. ¿Cuánta gente o qué porcentaje de la población tiene problemas de sueño? Bueno, en México. Previo a la pandemia, en las grandes ciudades como la nuestra, está cerca del 40%, tiene una restricción del sueño, que es el problema más grave. O sea, no dormimos la cantidad de horas que necesitamos. Durante la pandemia, por cuestiones del tipo de situación que vivimos, se alcanzó, por ejemplo, en la cuestión del insomnio, que es una dificultad para iniciar, mantener o tener un sueño reparado, a pesar de tener las condiciones para hacerlo, alcanzó arriba del 40%. O sea, eso es un indicador muy alto. Independientemente de, por supuesto, la cantidad de trastornos que existen. Algunos afectan mucho a nuestra población. Por ejemplo, roncar, tener problemas respiratorios durante el dormir, es algo muy frecuente en nuestra población. ¿Se puede quitar, disminuir? ¿Regular el sueño? ¿Se puede? Yo creo que el grave problema, y que no es el que se atiende en las clínicas de trastornos del sueño, es la cuestión de lo que conocemos como síndrome de sueño insuficiente. Es decir, por cuestiones culturales, por cuestión de estilo de vida, no dormimos la cantidad de sueño que necesitamos de acuerdo al grupo de edad, que son necesidades diferentes al género. Hombres y mujeres dormimos diferente e impacta diferente. Entonces, nuestro grave problema tiene que ver con, sí, problemas de turnos prolongados de trabajo, trayectos de mucho tiempo para llegar a nuestros colegios o trabajos. O la casa, digo, y de vuelta. Claro. Entonces, eso va a afectar otras áreas. La alimentación. ¿Quién va a preparar los alimentos? ¿Quién va a comprar los alimentos? En los que están en un periodo de crianza. ¿Quién va a educar a sus hijos? Si trabajas de ocho y sales a las seis, siete de la noche, y además tardas en ir o venir. Sí, pero si no se puede. Sí. Es un problema social. O sea, estamos hablando de nuestra, es un problema de nuestra era, es un problema del estilo de vida que tenemos. Y evidentemente, pues, desde un consultorio, desde el escritorio de nuestros consultorios, no vamos a resolver un problema de esta magnitud. Se requiere de políticas de salud, políticas laborales, políticas de educación. Nosotros seguimos entrando a los niños a las siete de la mañana. Los indicadores de educación no son los mejores. Y dejarlos también eso, que a las siete y media de la mañana unos niños de seis años, cinco, estén entrando a la escuela y no tengan. Me parece absurdo a mí. O sea. Estamos en la era de lo absurdo. En estas condiciones, porque mientras, mientras llegan esas políticas de salud. Todos los niños de los niños, exactamente, ¿qué hacemos? Mientras, ¿qué podemos hacer para dormir mejor, para descansar más, para no roncar, para conciliar el sueño pronto, etcétera? Sí, es una cuestión de educación. Algunos sí están dependientes de nosotros, son los menores. O sea, pedirle que tenga juicio a un niño de edad escolar, si posible. A un adolescente, pues se adolece de eso. Los horarios, la exposición, por ejemplo, a los aparatos que emanan luz, pues va a ser un problema, porque por nuestra naturaleza, genéticamente estamos diseñados que ante la presencia de luz, pues me activa. Claro, eso es biológico. Ahora, si lo combino con redes sociales y tengo necesidades tan humanas como lo descubrimos durante la pandemia, pues la combinación es brutal, ¿no? Pero podemos, o sea, si sabemos que eso no nos deja dormir, podemos empezar a hacer un plan de... Evitar eso, ¿no? Oiga, me echo un tecito en la mañana, o qué tal... Porque me dijeron que, por ejemplo, la melatonina, cuando la empiezas a tomar mucho, también genera muchos dolores de pieza, puede tener mucha... O dependencia, ¿no? O sea, cualquier cosa que vaya, creo que contra el funcionamiento natural del cuerpo, ¿no? Pero es que la melatonina va a favor. Es que estamos con problemas sociales, o sea, por una parte, tengo una deuda de sueño, en la mañana requiero un activador, y ya tengo una generosa taza de, ¿cómo se llama? De café, tabaco, tantos activadores. Y en la noche necesito dormir, y estoy buscando un hipnótico que me dé los mejores sueños. Es un problema, porque depende de la alimentación, del ejercicio, y del tiempo que le voy a dedicar este fenómeno. O sea, si yo tengo una necesidad por mi grupo de edad, por ejemplo, un adolescente, requiero entre nueve y diez horas, y estoy durmiendo seis, evidentemente voy a tener un impacto al día siguiente. Sí. Entonces, voy a tener problemas de ansiedad, voy a tener problemas de rendimiento, voy a tener problemas cognitivos, claro. Pero me gusta lo que está diciendo el doctor también, porque es como, es que no les puedo dar una solución, compadre. Es decir, tómese un té de tila, no vea el celular, acuéstese antes, porque para todo será diferente, ¿no? O sea, será como, pues tendrás que irte a hacer un diagnóstico y poder mejor. Porque si no vas a seguir con el insomnio, ¿o qué? Definitivo. Es precisamente en la parte en la que voy a dedicarle un tiempo a esas actividades para pensar que voy a tener un sueño natural. O sea, alimentación, ejercicio y el tiempo. Y ese es nuestro problema. O sea, no le dedicamos el tiempo. Es muy difícil, dadas las condiciones en las que nos desarrollamos. Si no lo hacemos, es una cuestión del absurdo. Estar buscando un fenómeno que va a sustituir a un fenómeno tan complejo como el dormir. Pero porque cada vez hay... Platicando con amigas me dicen, es que yo sí descanso, pero no... Yo sí duermo, pero no descanso. O alguien que se levanta en la madrugada. O alguien que se tiene que tomar la pastilla. O sea, como que no solo es el insomnio, sino cada vez hay más problemas del sueño. O sea, no para. Cada vez se inventa... Existen muchos trastornos. O sea, insomnio es un síntoma que puede deberse a gran cantidad de problemas. O sea, puedo tener ansiedad y tener un insomnio de inicio. Puedo sufrir de un despertar prematuro y acompañado de síntomas depresivos. Es una característica de este tipo de insomnio, de este tipo de problemas. Hay que acudir a las clínicas de trastornos del sueño cuando no es el ambiente. O sea, no son los horarios. Yo no tengo un sueño reparador. Oye, ¿y cuánto tiempo? Ya tengo más de tres meses. Tienes que ir a una clínica porque hay que descubrir qué trastorno... Es lo que decíamos, que cuando pasa de tres meses ya es un trastorno. Así es. ¿Dónde lo encontramos, doctor? En la clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Junto con un equipo, una visión multidisciplinaria, atendemos todos los trastornos que tienen la clasificación internacional de los trastornos del sueño. De acuerdo. ¿Algún teléfono o alguna página web? Clínica del sueño, clínica del sueño, .facmed.unam.mx Búsquenlo en Clínica del sueño, así en todos lados lo aparece también en cualquier buscador. FACMED de Facultad de Medicina. Sí, de Facultad de Medicina. Bien, qué brillante, Gonzalo.